Han diseñado el cristal de un avión supersónico. Son estudiantes de primer curso del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universitat Politècnica de València y ya tienen un premio debajo del brazo. El equipo formado por Irene Solves, Diego Peña Rubia, Andreu Jiménez, Carlos Díaz y Josep Romero ha ganado el concurso Desafío de Selección de Materiales 2016. Lo que queríamos diseñar era el cristal, lo que es el panel frontal de la cabina para que mejorara todo lo que habíamos visto anteriormente, sobre todo todos los aviones supersónicos más famosos que había habido hasta ahora. Su profesor Javier Orozco es el tutor del proyecto y fue quien les animó a participar en este concurso de ámbito iberoamericano organizado por la empresa Granta y la Universidad Politécnica de Madrid. Han utilizado la base de datos de Granta para diseñar un nuevo material con diferentes capas de polímero y vidrio resistente a velocidades supersónicas. Han competido con 80 equipos. Nosotros éramos alumnos de primero, nosotros hemos dado ciencia de materiales dos meses. En cambio, ahí había gente de trabajo de final de máster de arquitectura, de trabajo de final de máster de caminos, entonces era un nivel bastante alto. El concurso ha valorado la originalidad del problema propuesto, la complejidad de los cálculos necesarios para llevar a cabo el proyecto, así como la cercanía del problema a un caso real de selección de materiales. Con el primer premio, el equipo de la UPV ha ganado diploma y 500 euros. El segundo premio ha sido para el equipo de la Universidad Politécnica de Madrid por su estudio e investigación del elemento de protección de seguridad vial pasiva, denominado Quitamiedos, y el tercero para la Universitat de Barcelona por el diseño sostenible de un banco urbano.